Hola amigos de la lectura, esta vez os quería hablar de la historia del sudario de Oviedo, de Marc Gustin. Quería hablar de este libro porque hace realmente poco subí un vídeo hablando de el Arca Santa de la Catedral de Oviedo, de César García de Castro Valdés. Sobre el último libro, sobre el Arca Santa de la Catedral de Oviedo, dije que es un estudio muy detallado del Arca, pero que echaba un poco de menos la historia del Arca en sí. Creo que la historia del sudario de Oviedo, de Marc Gustin, arregla un poco esa carencia que tiene el Arca Santa. Y es mucho más detallado en la historia. Empieza a contar desde su salida de Jerusalén, por la guerra y la invasión de los persas, como el sudario y el Arca, porque irremediablemente hablar del sudario de Oviedo es hablar del Arca. Es algo que fueron junto y con tantas también reliquias entre el sudario. Lo que pasa es que el sudario es el más nombrado, el más importante y con más peso dentro de las reliquias que llevaba el Arca. Bueno, pues el Arca, que es, por cierto, también uno de los Arcas con mayor importancia entre las reliquias de la Iglesia Católica, junto con otros Arcas, como el Arca de la Alianza o el de Santa Leocadia. Bueno, hay muchos, ¿no? Bueno, pues cuenta un poco eso, la historia de cómo el Arca tiene que huir de Jerusalén por la amenaza de destrucción y de robo, ¿no? Entonces, bueno, no recuerdo cuántos años fueron, pasaron por el norte de África hasta el Estrecho, donde llegaron a España. Ahí se dice que el Arca pernoctó en Sevilla. Bueno, hay fuentes que lo afirman, hay fuentes que no. Ahí hay un poco conspiración porque los datos no son del todo claros, ¿no? Lo que sí que son claros son los que dicen que el Arca estuvo en Toledo, pero, pues eso, pues con la misma amenaza de robo y destrucción, finalmente tuvo que ascender hasta Oviedo, donde actualmente reside, ¿no? El sudario y el Arca en la catedral obedense. Bueno, pues explica toda esta historia, ¿no? Cosa que el otro libro, pues, no lo explicaba, ¿no? Y se agradece. Quiero decir, que cuando uno estudia no solo habla, por ejemplo, como este, de las medidas, de la madera, del tipo de madera, del tipo de oro, del tipo... Sino que también te cuentan un poco esa historia. Y no solo la historia, sino lo que es la historia que haya. Por ejemplo, esos vacíos que hay, que no están datados de la historia, como por ejemplo este de Sevilla, y vacíos históricos que también levantan conspiraciones. A Marcustín le conocí en un documental, que hablaban de reliquias de la región, de la iglesia, ¿no? Y, tanto en el documental como en el libro, se descubre una cosa muy curiosa. El sudario, bueno, el sudario, la historia del sudario, el origen del sudario, bueno, viene del latín, del sudarium, y es, bueno, como un pañuelo de lino, que se ponían a los crucificados desde la crucifixión hasta su entierro. Ahí, bueno, pues eso, se lo me volvía en el rostro. Y lo curioso de aquí es que, bueno, pues el sudario tiene unas marcas de sangre que corresponden a un rostro, ¿no? Al rostro de Jesucristo. Estas marcas, que es lo curioso, coinciden en su totalidad, o prácticamente en su totalidad, con las de la sábana santa. Aquí ya es un dato importantísimo y muy curioso. Pero no es todo, no es solo eso, sino que coincide el tipo de polen, porque, bueno, la sangre está contaminada con diferentes tipos de polen, de plantas de Jerusalén, y los dos coinciden en esas marcas también de polen. Bueno, hace poco, que esto ya es lo que remata todo, hace poco hubo otra serie de investigaciones con la sábana santa y con el sudario. Bueno, investigaron la sangre de la sábana santa y del sudario, y, para mayor sorpresa, coinciden. Es la misma. Es la misma sangre, la de la sábana santa, que la del sudario. O sea que, las dataciones en la historia donde el sudario y la sábana santa son de la misma persona, viven del mismo sitio y están atadas en la misma fecha, es increíble y muy curioso. O sea, es que a mí me ha impresionado, por eso decidí a Oviedo a ver el sudario. Bueno, aparte de que voy muchas veces, pues he ido varias veces a ver la sábana santa, la catedral y tal, porque me parece algo increíble, ¿no? Por eso que siempre, lo que dije en el otro vídeo, de que siempre, como que tendemos ahí nosotros lugares a ver cosas que también tenemos aquí, ¿no? Todo el mundo sabe de la sábana santa de Turín, y sin embargo, he conocido a gente que, mucha gente, que desconocía que en Oviedo hay un sudario también con la sangre de Cristo. También, a ver, en mi tierra, en Toledo, tenemos en la catedral espinas de la corona de Cristo, pero, o lecha de la Virgen María, o... Bueno, también lo hay en Oviedo. También hay que reconocer que muchas veces, pues no se sabe si son verdaderas o falsas, estas demás reliquias, porque, por ejemplo, creo que son 800 espinas de la corona que hay en todo el mundo, entonces, dices, alguna tiene que ser falsa, ¿no? Prepucios, hay prepucios de la circuncisión de Cristo, creo que son 14. Jesucristo no tuvo 14 prepucios, o sea, al menos 13 tienen que ser falsos. Y entonces eso también es verdad que empaña un poco la grandeza de las reliquias como sudario, que sí que pueden ser ciertas, ¿no? O, bueno, también se han descubierto clavos, que, bueno, eso es otro debate aparte. Hay muchísimas reliquias, y desde la Edad Media, que casi todas son tratadas, pues, bueno, por ese boom de falsificaciones que hubo cuando el Iri se vio que aquello era un... una oportunidad de hacer negocio, sinceramente ocurrió, y bueno. Pero este sudario no data de la Edad Media. La tela se ha demostrado que sí que tiene 2.000 años, que está datada en la época de Jesucristo, y la máxima coincidencia con la Sábana de Turín hace pensar que realmente es cierta. Así que, bueno, yo creo que si os interesan esos temas, ¿no? Porque también hay tantas conspiraciones, creo que este libro sería el más oportuno para iniciarse en la historia del sudario y del arc a la vez, porque habla de los dos, ¿no? Es que lo mantengo, es que es irremediable hablar cuando hablas de uno, no hablar del otro. Es imposible. Entonces sí que lo recomiendo. Tiene datos muy importantes, como por qué sube a Asturias, por qué huye de Jerusalén, y todas estas dataciones históricas, que a mí me parecen de verdad increíbles. Luego también tiene, pues, escrituras como los valencianeses 99, que hacen referencia al arca. No sé si la veré por aquí. No la veo ahora mismo. Bueno, luego también, por ejemplo, lo de Afonso II, cuando... O sea, Afonso II el castro, ¿no? Que es el que decide subir el arca abrido para protegerlo y donde está todavía. Bueno, ahora mismo no veo las escrituras estas de, por ejemplo, el plegarium corpus, los valencianeses 99, y escrituras antiguas que hacen referencia al arca y asudario. Mira, aquí, por ejemplo, tengo una que es valencianeses 30. Bueno, a pesar de que tengo todo marcado, o casi todo lo que me interesa, bueno, estas son las que he hecho yo también, las de Valencianeses, y, bueno, por aquí, la verdad que, bueno, hay muchas, ¿no? Están... Está muy bien datado el libro, está muy bien logrado, no se deja yo creo que ningún detalle, cosas que, por ejemplo, el libro que dije el otro día, el del arca santa de la Catedral de Oviedo, creo que se deja muchas cosas en el tintero. Es un estudio muy detallado sobre cosas que creo que no son muy importantes para el lector, como las medidas o cosas así, ¿no? Y, sin embargo, pues, el de Marc Gustin, pues, sí que se centra más en la historia y en la grandeza, ¿no? En la grandeza mística que tiene este sudario, porque podría ser sangre de Cristo. Bueno, luego hay teorías también y cosas así, que dicen que si Jesucristo resucitó y elevó a los cielos, se tenía que haber llevado todo de su cuerpo, entonces incluso la sangre debería haber ascendido. Yo creo que eso no... En el caso de que fuera así... Quiero decir en el caso porque, a ver, hay mucha gente que dice, ah, bueno, yo no me creo eso, ¿no? Pero, bueno, si Jesucristo resucitó, yo creo que la sangre que se quedó aquí, se quedaría aquí, ¿no? Porque Jesucristo fue humano. Orinaría como un humano, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que si asciende también asciende su orina? No. Entonces, yo creo que sí que... Que este libro demuestra que hubo alguien, hubo alguien muy importante hace dos mil años, que fue crucificado y... Y bueno... Podría... Bueno, hay teorías de todos los tipos, ¿no? Pero sí que el libro, el estudio del libro lo demuestra claramente, ¿no? Que sí que hubo alguien hace dos mil años que fue crucificado y que tuvo una corona de espinas, como por ejemplo el sudario muestra también. O la sábana santa. Y bueno, hay ya cada uno que lo interprete como quiera. Lo que sí que... Os voy a decir es que sí que recomiendo este libro, si os queréis financiar en este tipo de lecturas, porque me parecen interesantísimas. Al hablar así de la historia, de la historia que es verdad, ¿no? En la que se basan nuestros cimientos. Creo que ese libro es un libro muy oportuno, porque tiene una claridad en su prosa que cualquiera puede entender sin demasiados tecnicismos ni nada por el estilo. Y bueno, creo que es un buen libro para forjar la idea de uno que tiene sobre la historia, ¿no? Yo creo que mi idea sobre la historia la tengo bastante clara, pero este libro siempre esclarece cosas que uno no sabe. Entonces, les recomiendo encarecidamente a los lectores que seguís el Rincón de Rubén. Y bueno, pues nada más. Yo creo que seguir hablando del libro sería repetirme. No quiero tampoco hacer una clase de historia y empezar a deciros fechas de cuando llegó el Arca a Sevilla, a Toledo, a Oviedo, cuando se abrió la Catedral de Oviedo por Alfonso II del Casto. Creo que lo bonito del libro es ir descubriéndolo tú mismo e ir pues haciendo tu dibujo de la historia a través de las páginas. Así que nada más. Espero que si al final decidís leer la historia del Sudario de Oviedo, de Marc Gustin, os guste. Si queréis hacerse un poco más rápido, a ver, os iba a decir el documental. No es un documental de él, sino que participa en un documental, creo que se llamaba El ADN de Cristo. Y bueno, también os le recomendaría, hay 10 científicos que tienen sangre de Cristo, nada, ni una gota. Es por la sana santa de que han hecho estudios, pues eso mismo, para compararlo con otras reliquias. Y nada más. Como decía, decir más el libro es repetirme y creo que no quiero haceros perder más el tiempo. Así que, bueno, recomiendo la historia del Sudario de Oviedo. Incluso, a ver, no es decir entre uno y otro, uno, ¿no? Sino, el Arca de la Santa de la Catarina de Oviedo también puede ser un libro complementario a la historia del Sudario de Oviedo. No hay que elegir uno u otro. Yo creo que el Arca Santa de la Catarina de Oviedo se centra más simplemente en el Arca, no entra a hablar del Sudario. Y creo que a veces sí que se pasa con estas medidas y tal y cual. Creo que la historia del Sudario de Oviedo habla de las dos cosas, habla de lo que realmente es interesante. Y a ver, yo entre uno y otro elegí el de Max Agustín, pero creo que son complementarios y uno lo quita al otro. Así que, bueno, pues nada más. Hasta la próxima lectura. Bueno, os adelanto que estoy leyendo el Evangelio del Mal de Patrick Graham. Estoy súper enganchado. Y, bueno, ya os contaré lo que me parece. Estoy por la página 288. Y nada, bueno, mira, os enseño ya un marca páginas donde ponen los libros que he publicado que, bueno, algún día posiblemente hable de ellos. Lo tengo que hacer. Un día lo haré de mis libros. Este es Noche Poética, el primero. No está en las tiendas, es un libro autoritado. Actualmente está agotado. A la ley desde un poeta que sí está en las tiendas. Y el penúltimo, este, el amarillito, la inquietud de la sangre. También en tiendas, en Amazon y donde queráis. Y digo el penúltimo, porque aunque aquí no está, acabo de escribir un teatro. En verso, 3080 versos. Estoy viendo ahí si me pueden representar a alguien. Y, por supuesto, publicarlo, ¿no? Y, mira, no había pensado ver si algún día hablaré de mis libros en el Rincón de Rubén. Bueno, pues nada más, lectores. Hasta la próxima.